Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi mai me la creo con tapabocas y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el coquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta na'. Tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi ma y hasta mi bisabuela. Este es mi barrio y yo soy libre como Mandela. Cuidado por la vieja escuela. Que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me pongas.